Yo en el secundario tuve la orientación de Económicas y era algo que me gustaba de verdad. Porque es como un conjunto de lo humanístico con lo económico y me gusta. Es pública, además del prestigio que tiene la UNLP en la Argentina y Latinoamérica. Por ser una de las mejores y tener la oportunidad de que sea gratuita. Era algo que tenía pendiente. Esta es la oportunidad y me gusta mucho. Tiene la carrera que va a cumplir mis proyectos a futuro. Es gratuita y además tiene un muy buen prestigio. Pues en Colombia está ubicado muy bien la Universidad Nacional de La Plata. La primera vez que la visité me pareció súper linda y que tenía un montón de propuestas. Por otro lado, me parece que estudiar Ciencias Económicas en un país como es la Argentina me parece súper importante. Mis expectativas es que la carrera se me haga dentro de todo llevadera. Que me sienta cómodo y tener una buena salida laboral a futuro. Principalmente ir llevándola de a poco y llevarme todos los días algo nuevo. Y me gustaría poder conocer gente nueva. Y nada, que me guste la carrera y engancharme con las materias. Tenga un nivel alto, un nivel exigente y que pueda salir bien preparado para la vida. A pleno empezar a estudiar con todo. Dar todo de mí para poder ser un profesional. Hoy fue mi primer día, me fue re bien, así que por ahora mis expectativas son muy buenas. No dejar materias al último y yo creo que con lo demás ya irá viniendo más expectativas. Poder promocionar las materias más que nada y dar algo a la sociedad con todo esto. Crecer bastante intelectualmente, conocer gente nueva y buscar una forma de sacar este país o la ciudad o al menos mi propio barrio un poquito más adelante. Aprender, aprovechar la oportunidad, crecer.